muy buenas a todos aquí camarada en un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos una review de un mod de minecraft como estáis viendo vale no se me llegue a nada esta vez así que bueno cambiamos a primera persona que estáis viendo lo que se va a venir se va a venir os hacéis una idea de lo que es el modo así que activamos el hud y bueno es un mod que básicamente añade cositas del del ucm como son armaduras y armas entre otras cosas pero antes de probar las armas vamos a probar otra cosa que es muy curioso y es que tenemos aquí 33 discos sí que vamos a empezar por el primero este venga que si no equivoco creo que es música de iron man no tenemos este que es de black panther bueno tengo los emotes para hacer el wakanda forever lo tenemos este todo 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 de los que hayáis visto falcon and the winter soldier la conoceréis vale no voy a dejar más por si acaso temas de copyright o así que nada para empezar vamos a probar probando vamos a empezar probando el storm breaker se ve muy fresco aquí para tenemos aquí un poroleano así que le damos clic derecho class hace daño de golpeo y además tira un un rayo lo lanzamos hacia arriba y vuelva a nosotros eso está eso está guay vale aquí tenemos el víctima mar 42 de un hombre en tres que de momento se va a quedar aquí vamos a coger esto se va a quedar aquí vamos a coger esto de aquí y aquí tenemos el traje de capital américa que este sí que no nos lo vamos a poner es el el clásico y el escudo sigue clín 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 nos lo equipamos digamos el escudito mirad qué fresco se ve qué fresco y la animación de tirar el escudo mono porque la carga y dispara vamos a probar cuánto dañe en el escudo y está aquí no no existe aquí no bueno si lo tiras cargado igual sí lo que no sé es rebotará vale no existe aquí aunque lo tienes cargado pero bueno así funciona un el escrito lo captamos una cosa para que se vea bien en el vídeo y nos quitamos esto en el caso el traje del capitán pues la verdad que no no hay gran cosa luego por ejemplo tenemos aquí el escudo de de la escena del barco de winter soldier tenemos por aquí también el traje el escudo manchado de sangre de la escena de la mítica escena de fan con la de winter soldier luego tenemos a black panther que sí que me quiero probar el traje el traje es una pasada de hecho no sé si no este vale no este no tiene más efectos que es ser solo el traje es una pena porque hay otros que lo veréis más adelante que así que hacen cositas guapas pero por desgracia este no es una de ellas bueno cada armadura si es verdad que te da un de un efecto aquí tenemos a spiderman que no vamos a probar el traje vamos a probar el siguiente pero vamos a utilizar esto que es un ahí está básicamente funciona como un ender pearl tira es la red y donde caiga te teletransporta ahí está no sé que hay otro creo que en plan había uno creo que era en la 1.7 que sigue te tiraba las redes y voy a decir balanceando te espero el que vamos a probar es este porque nos ponemos modo cinemática ahí está vale si le damos a la v se convierte en un cinturón entonces le damos a la v despegamos el traje a la b sacamos las patas y en el h en el h nos quitamos la máscara van está muy guapo así que le damos otra vez bueno en este caso no le vamos a dar de vez a la uve porque tenemos que colocarlo en su sitio pero está muy guapo esto de la nanotecnología de hecho aquí lo he hecho mal porque la idea era enseñaros primero el cinturón pero bueno se puede de las dos formas pues aquí tenemos al primero world machine iron patriot segundo world machine red guardia guardian que os voy a enseñar también el escudo muy similar al del cap y sólo que con los colores de red guardian luego llegamos a mi favorito este creo que es de mis favoritos sandman vamos a coger el traje modificado vale ahí ya veis ya veis algo así que vamos a coger esto y vas a coger esto esto y esto vale vamos a empezar con con esto si cogemos esto y se lo tiramos un aldeano lo hacemos súper chiquito pero si le tiramos este pues si te damos esto no pasa nada pero si te damos este a este ahí está se hace gigante lo cual es una pasada pero qué pasa si nosotros hacemos así ahora pues que nos volvemos súper chiquitos como and one y sin embargo le damos aquí esto no es pero es que claro estar en este modo no veo este nos hacemos jodidamente enormes si lo volvemos a dar pues volvemos a nuestro tamaño natural eso sólo pasa con con este traje de and man que es el 2 creo que es el upgrade it esto sólo pasa con el con el upgrade y la verdad que me parece una pasada que puedas hacer esto en minecraft sinceramente tú imagínate hacerte prueba me he puesto las botas pero imagínate hacerte jodidamente enorme vale dejamos esto en su sitio y ahora empezamos la sección de iron man el marc 1 marc 2 marc 3 marc 5 que vamos a ver esto pero esa con una captura de pantalla mira hacemos así le damos a la uve vale clic derecho y aquí está nuestra formamos en iron man creo que es en el h abres la máscara un momento que creo que opciones vale pues no sé por qué no suena os prometo que antes sí que sonaban pero igual igual en esta skin no no pues no sé por qué no suena ahora mismo pero bueno tiene esto que es un este creo que es el normal eva si el repulsor es un es un disparo de energía y luego tenemos el unirrayo que lo vamos a tirar hacia aquí que lo carga mirad lo carga ostia mira y el rayo de volar y todo y lo he hecho este porque hay un señor ahí creciendo y menguando a su voluntad no lo entiendo bueno de igual y ahora cogemos le damos a la uve y tenemos el suite que es para llevarnos lo a donde sea o pues aquí tenemos esto creo que es el marc 6 el 7 a no esto es el 11 el 13 13 13 no el 2 entonces este es el 13 aquí tenemos diversos esto es el no este no es creo que son este es el de la de ultrón este es el de civil war este el de homecoming aquí tenemos al rescue y aquí tenemos el 50 que vamos a hacer lo siguiente también nos equipamos el repulsor le damos a la uve y mirad qué guapo no sé por qué ahora no suenan las marcas antes y que sonaban no sé si será a mí ahora ahora sí era porque lo de las criaturas pacíficas mirad qué guapo y cómo suena y se le doy a la uve no os lo quitamos es una pasada y aquí está y luego aquí el marco 85 la última armadura de iron man modo cinemático bueno de hecho ya está puesto así que le doy a la uve mirad qué guapo encima tiene el enano tool le damos el h y se quita la máscara y no sé cuánto daño tiene cuando tiene esto la verdad aparentemente no bueno 9 así que bueno nos lo quitamos y lo dejamos en su sitio bueno pues esto es todo o bueno mejor dicho casi todo porque queda queda lo más espectacular de todo al principio habéis visto una armadura pero si ahora hago así camarada confirmamos esperamos y aquí está la mítica mark 42 funcionando igual que en la película y si le damos bueno nos quitamos el casco si le damos a la b nos sigue como si fuera un golem entonces si ya no le pago a este hombre se encarga de matarlo y si yo ahora cojo y le doy clic y clic derecho me la vuelvo a equipar y para que veáis que no miento si nos vamos al principio veréis que la armadura no está lo que no sé es si ahora yo le doy al marc remote pongo mi nombre vale sí vale vale aunque lo tengas como pues esto puede estar guapo para tenerlo como como guardián y que te venga a ti y te cure pues bueno chicos eso es todo por hoy espero que os que os haya gustado el el mod me parece una pasada tendréis en la descripción los mirad con el atardecer y todo tendréis en la descripción los links de descarga de de los dos mods necesarios y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau chau how på a a a a a ¡Gracias por ver el video!